¿Qué es el sistema de monitoreo continuo? El vehículo está centralizado directamente para lo que son las compañías de seguro para el recupero de vehículos en caso de robo. Ese sistema nos va a permitir poder tener la posición exacta de más o menos 5 metros de error del vehículo para poder efectuar la ubicación. De igual modo, tenemos un sistema de monitoreo continuo, tal como se ve, que es un sistema que nos va a permitir actualizar minuto a minuto y tener información del vehículo para el recupero y para el seguimiento, lo que nos va a otorgar mayor rentabilidad, nos puede dar cierta información necesaria como lo que es consumo de gasolina o de combustible, la posición exacta del vehículo, dónde se encuentra para poder hacer seguimiento y saber si realmente la información que nos están dando nuestros choferes es una información verdadera. De igual modo, la empresa Comsatel cuenta con más de 14 años en el mercado, nos brinda los sistemas de seguridad y estos sistemas son importantes en el medio para poder tener lo que son los recuperos de las unidades vehiculares. La empresa está ubicada en calle Clemente, nuestro taller está ubicado en calle Clemente X, 275 Magdalena, dos cuadras después del cruce de Salaverde con Javier Prado. Estamos disgustosos a poder servirlos en lo que deseen. Mi nombre es Carolina Buendía y los esperamos aquí en el Motor Show para que puedan darles mayor información de nuestro servicio. Gracias por ver el video.